Para rumbear, para bailar lo caliente De pal y de frey De que nos favorece el sol Amigos, de aquí se habla español Hemos llegado a la guillotina Uno de los sitios más esperados del día de hoy ¿Por qué? Porque sin duda alguna vamos a recibir en ese escenario A uno de los personajes más queridos Y representativos del mundo artístico dominicano Un fuerte aplauso para nuestro amigo ¡El Pachá! ¡Pachá! ¡Sal! ¡Sal, Pachá! ¡Ven acá, Pachá! ¡Hola! ¡Mira el Pachá, ahí está! ¡Pachá, ven acá! ¡Dios mío! ¡Pachá! ¡Pachá, ven acá! ¡No, no, no! ¿Cómo? Pero díganlo al micrófono ¡El Pachá! ¿Cómo que el Pachá? No, no, yo conozco al Pachá A Frederic Martínez ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Señor, por favor Hágale caso al equipo de producción La están buscando E incluso creo que hay hasta unos detectives Y un agente de seguridad Vaya, síganle los pasos Porque ha llegado el momento De recibir a Frederic Martínez ¡Venga ahora sí, Pachá con nosotros! ¡Pachá! ¡Pachá! ¿Cómo estás, Pachá? ¡Qué placer tenerte aquí en tu casa! ¿Qué dices, estrella? ¡Un aplauso para Daniel Sarca! ¡Me lleva alrededor de 70 viajes! ¡Exactamente! De Panamia, República Dominicana Porque yo estoy en 139 ¡Qué bárbaro! Sonido, cuida tu trabajo Que la calle está dura Súbe ese micrófono Ahora, Pachá Pachá, ¿cuánto tiempo es el vuelo Nueva York, República Dominicana? Saludos, señor Salcedo Carlos, bendición, hermano ¿Cuánto tiempo es este vuelo? Lo primero es que salgo de la pega A las 7 de la noche Exactamente El tapón de los viernes Un sofoque en Nueva York Aeropuerto Dos horas y media Dos horas antes Exacto Hay que hacer la parada en el gay Pasar por migración Rayos X Una pelita ¡Wow! De 6 a 7 horas Por el trayecto Claro Pero en el aire ¿Cuánto tiempo? 3 horas 45 minutos Ah, caramba Estuve más fácil Dos horas Una hora de 50 Una hora de 50 Y de aquí para allá Dos horas 5 Dos horas 10 No sé por qué cambia No sé, la verdad Es un misterio Esos pilotos tuyos Están activados Exactamente Porque antes Miami Santo Domingo Eran 2.15 2.45 Para que tú veas Va más rápido Ahora va más rápido Tú me llevas alrededor De 70 viejas Porque tú tienes como 4 o 5 años 4 años vamos a cumplir Yo apenas llevo 2 Exactamente Hace 2 años Estuve aquí en este programa Y vuelve y se repite la historia Ahora Pachá Pero ahora tienes una nueva etapa En tu programa Un nuevo formato Estás presentando Todos los sábados ¿No es así? Bueno El programa desde el inicio Pégate y gana con el Pachá Que anteriormente Era con Domingo y el Pachá Siempre ha sido un programa segmentado Yo creo mucho En la variedad de contenido Lo hemos aprendido en Estados Unidos Cuando formamos parte de Univisión Ahora Telemundo Y mucho más Por cierto Quiero felicitarte Me mandaron un email esta semana Atención Carlos Salcedo Salió el número 1 En los ratings Un nuevo día Donde está el señor Daniel Sarcos Rachel Al igual que Ana María Canseco Por encima de Despierta América Saludos Venezuela Deja estarte tomando fotos Y selfie manejando Te estoy chequeando Va a chocar Está regañando a Ana Carmen Pachá Hay mucha gente que ha dicho Que hubo un problema Entre Domingo Bautista Y tú No Domingo es mi hermano Simplemente Se produjo una situación Con la administración del canal Que lamentablemente Nunca lo entendí Las figuras se respetan Y la trayectoria Claro Y le acortaron 30 minutos Y Domingo entendió Que debía salir del canal Porque se sintió Y yo estaría de acuerdo Con Domingo Si me hacen lo mismo A mí Pero lamentablemente Domingo entendía Que debía dar un paso Ya 25 años de historia Y fue afectado El programa del sábado Y hemos tenido que asumirlo Ya anteriormente Habíamos hecho ritmo del sábado Por 6 años 6 horas Y luego hicimos sabadazo 3 años con 6 horas Pachá ¿Te vas a quedar solito En la conducción del programa O estás buscando compañeros? Siempre en el show Por ejemplo Ayer entró una joven nueva Salió Lía Núñez Que se casa Regularmente nosotros Al igual que tú Siempre estamos alrededor De chicas bellas Jóvenes talentosos Estallos Octavares Que me ayuda Con el segmento De las afueras de color visión Las ventas de los comedores La estrella por siempre Y siempre hacemos Programas segmentados Y estamos avalados De jóvenes talentos ¿Cómo has hecho Pachá Para mantener tu vida privada En ese sentido Ahí privada Que la gente no sabe mucho De tus relaciones ¿Cuál es el secreto? Diferente a la tuya Que todo el mundo Sabe lo tuyo Por eso te estoy preguntando Para ver si me ayudas ¿Cuál es el secreto Pachá? El secreto es que Mi pareja odia al Pachá ¿Tu pareja odia al Pachá? Y mis hijos por igual Ellos no ven televisión ¿Cuántos hijos tienes tú? Dos Me dicen que el mayor te cela Incluso cuando la gente Se acerca a pedirte autógrafo Me investigaste muy bien O una chica Se te acerca Que esa siga produciendo Aquí verdad Geisha sí Geisha una estrella Ella hace su trabajo Le robó el chobo en el pollo Y terminó ella siendo Más productora que él Él está en su casa Y ella está produciendo Dios mío Sí 20 años de casado Igor Federico Me permite que lo deje Dos esquinas antes de la escuela Porque no le gusta nada de esto Tim es más farandulero Pero yo pienso que la parte familiar Hay que dejarla fuera ¿Tu mujer no es celosa? Entonces No ¿Y tu novia? Por ejemplo Tú y yo salimos ahora En una lista de los más mujeriegos ¿Te contaron? Pero ¿Por qué? Yo soy un hombre De una sola mujer No hay una mujer Que haya estado conmigo Que me olvide Yo no sé lo que yo tengo Al igual que tú Tenemos unos trucos A la mujer A la mujer hay que hablarle Mucha mentira Venderle sueños Que son príncipe Hablale 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 Y que no se dé cuenta de nada Tú tú Léale Léale El problema de la mentira Es la verdad Después que te descubren Mentiroso Yo soy víctima Yo no sé tú Pero yo soy víctima De las circunstancias La gente se confunde Es más Puede llegar a confundirse Porque tú eres uno de los personajes Más imitados De la República Dominicana ¿Quién te imita por ejemplo a ti? Bueno me imita a Robertico Me imita a Oliver Lister Me imita a Miss Mariani Me imita a Rubio Charly Porque yo marqué una pauta Seguir en la televisión Carlos Salcedo sabe Que yo estoy hablando Y a Robertico me ha botado Un poquito Pero yo era su papá Usaba hasta las mismas frases mías Un día que se reunió el papá Y el tío le dijeron Deja de imitar al pachar Robertico Ok perfecto Pero mira Ya que estaba hablando Tu pana Tu amigo Sí mi amigo Claro Te resolvió un problema de un hotel Dije que tú subiste A un hotel Y tú lo llamaste Mira aquí no me quieren dejar subir Es verdad Eso sonó aquí Es que yo no me acuerdo De esas cosas Gracias a Dios Tengo una memoria muy corta Gracias a Dios Mira pachá Hablando de imitaciones señor Yo lo traigo aquí Porque hay jóvenes Que pretenden ser como el pachá Que sueñan ser como el pachá No por favor No Sí 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 Vamos a llamar Para que tú los evalúes ¿Te parece? El primero en llegar Se llama Rainer Alfredo Adelante Rainer Alfredo Ánimo 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 El único que puede El mejor El que es El mejor El animador De todos El animador De los animadores El pachá Ánimo 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 Bien caballero Pase Puede retirarse Era para el otro lado Ese muchacho Ha desbaratado la producción Salió antes que tú Se metió Se atravesó en cámara Está peor Que la joven Que tú le preguntaste Aquí en el escenario Dígame Conoce el programa Lo ve el programa Lo ha visto el concurso No No La verdad no La verdad no Mis compañeros Se defendieron mucho Pero a mí me dio mucha risa Viste que yo te chequeo Y te veo Ah tú me vas a sacar Esas cosas Yo no he hablado aquí De Toño Rosario Pachá Yo no he hablado De Toño Rosario Mira voy a aprovechar Vamos vamos Voy a aprovechar Se habla español Para decirle a Toño Rosario Que por favor Me adeuda 10 mil dólares De mi evento En Nueva York Eso no se va a quedar así Por el hecho De que yo te adelanté Ese dinero Para que tú cantaras En el llenar espalda En el aniversario De Pégate y gana Con el pachá Lamentablemente Los marchas Tú conoces las leyes En Estados Unidos Y Baniel Porque vivía allá Impidieron que tú cantaras Por favor Toño Rosario Devuélvele los 10 mil pesos Al pachá Tú conoces a este loco Le entrega un micrófono Todos los días En Telemundo En La Mega De aquí para allá Con el pachá Y pégate y gana Con el pachá Por favor No te juegue esta carta Devuélveme mi dinerito Toño Rosario Perfecto O si no a Rafa Que termine pagándolo Bueno vamos ahora A llamar a Adalberto Cabrera Que también es un invitador Lo primero es la chaqueta Desgraciado Está muy ancha Yo no sé Yo no sé Si te estaba invitando A ti o a vos que el piano Ok vamos ahora con otro Allende Ruín Vaya Allende ¡A carajo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Abravo el número uno De la República Dominicana! ¡Aquí se habla español Número uno de la audiencia! Dame la luz patrón Suéñito swing La luz le manda por todo Hablan de todo Hablan de ti Hablaron de Cristo Y no van a hablar de ti Ya, ya, ya Muy bien Ahora vamos Por favor ¡Ja, ja! Señores Señores Avíseme con tiempo Que el vuelo me deje el avión Vamos Señores Ya sabemos Cuando usted quiera hacer Un Manicomio Tírele una cerca alrededor Déjame salvar esto Déjame salvar el show Ven, dale Vamos, adelante Pachaja ¡Freven y Martínez! De pie, de pie, de pie De pie, de pie De pie, de pie De pie Una bollita por aquí Una bollita por acá Todos de pie De pie Todo el mundo En la tensión Todo el mundo En la tensión En la tensión El saludo oficial Aquí se habla español Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Damas y caballeros Este show apenas comienza Dando es como se recibe Si das amor Recibirás amor Él me lleva 70 viajes Cada domingo Se comió el robertito Ahí viene Jochi A Jochi el pachalo Explotó los sábados Se lo mandó Daniel Zarco Espero que tú puedas con él ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Esto es mucho con demasiado Señores, señores Ven acá, pachá Ven acá Mira, pachá Mírame esto, mira No, no, no Ajá Coge brillo, cadenita Que tu ojo llega Está muy delgada Está perdiendo la cadera Ajá Al noviecito tuyo de Venezuela Que ande rápido Que hay muchos funcionarios Del gobierno Que están mirando el programa Aquí mudan Dan torre y y peta Daniel No falte mucho Que te quieren ir del trabajo Este hombre Dice que tiene un velón prendido Para que Daniel Lo deje el avión Para que no vea el programa Te amo Dice que te casaste, mija Ajá Me interé por ahí Y el embarazo ¿Cómo va? Ay, yo soy el palito Señores Tú sabes que los únicos En el programa En el país Yo no puedo despedirte El único Despedirme No, no Yo puedo despedirte Pero la Santena Me los rating No, no, no Porque yo quiero José Miguel Monetti Llamó que ¿Qué es lo que está pasando? Se habla español Que hacía tiempo Que no sacaba una rating Como hoy Pachá Yo quiero que tú Muchos concursitos Porque presenta mucho artista malo A veces no tiene nadie Entonces yo me lo comí los sábados Él viene ahora los domingos Con Robertico Es de tú a tú Porque es el mismo concepto del programa Porque Robertico aprendió del tío Porque el concepto del tío De Carlos Arceva Sí, porque es de él Es de él Es de él Ajá Pero, pero En los consejos que me va a dar Para imitarte Pero es que es de él Pachá ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo hacer? Un movimiento 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 Tiene que bailar Y de raca El tono medio hacia arriba Medio hacia arriba Siempre mucha lectura Rick Ware Joel Austin Joyce Mayer Porque esto no es que así Dame el nombre de un artista Que tú quieras El nombre de un artista Que tú quieras Va que no, va que no, va que no Bueno Estuvo preso Tres meses en San Pedro de Macorís Dios y la vida Le permitió hacer un stock Para hacer una revisión ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué pretendo de hacer en este planeta tierra? Viene un nuevo renacer artístico Súper pegado En el tope de lo máximo El pueblo lo dice Presente y se hable Español ¿Pa' qué? A Madrid y el chale agua Venimos dando partidos No, no, no Hay que revisar el público Pachá 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 ¿Eh? Aplausos para Daniel Para el Pachá Para Daniel Para el Pachá Nada más me quedan 200 A Michael A Michael Miguel ¿No le gustó? ¿No le gustó? ¿No le gustó? ¿No le gustó? Pachá Pachá Aquí se habla español Pachá Pachá No te pongas así Pachá 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 Pachá